Bienvenidos a la ceremonia inaugural de la 14ª edición del Campeonato Mundial de Volleyball de Playa, Tlaxcala 2023. Demos la bienvenida esta noche a todos los países participantes. ¡Tlaxcala abre sus brazos al mundo! ¡Queremos que se lleven a Tlaxcala en sus corazones! ¡Que viva México! ¡Que viva Tlaxcala! Esta será la primera vez que el quinto campeonato será organizado en México y la primera vez en dos décadas a ser organizado en América Latina. Y hoy, jueves 5 de octubre, siendo las 20 horas con 11 minutos, declaro formalmente inaugurado este Campeonato Mundial Tlaxcala 2023. ¡Que viva México! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Isto es mi tierra! Desde mi tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video